...personas, bueno, objeto de sospecha de que pudiéramos encontrar los restos humanos de Juana Ramos. Vamos a ver si eso es posible, o sea, está haciendo un despliegue importante que lleva unos días y bueno, vamos a ver si se culmina con ese objetivo, que es el que desean todos.